Enclavado En la antigua calzada romana de León Astorga Atravesamos el puente medieval del siglo XIII Construido sobre el río Órbido Este puente es conocido también como Paso Honroso En recuerdo de la hazaña de Don Suero de Quiñones Este noble, por el amor de Doña Leonor de Tobar, su dama Y en unión de nueve compañeros En el año del Señor de 1434 Retó a todo aquel que quisiera cruzar el puente a luchar contra ellos El torneo se prolongó durante un mes Y en él fueron quebradas más de 300 lanzas Cumplida la promesa Don Suero peregrinó a Compostela con los suyos Donando a la catedral una gargantilla de plata Cruzado el puente Entramos en el hospital de Órbido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!